Silencio y cantos de pájaros en el que durante décadas fue uno de los lugares más bulliciosos de la capital obetense. El traslado del Hospital Central de Asturias a la Cadellada ha dejado en el barrio del Cristo edificios vacíos, pero sobre todo bares, restaurantes y comercios sin clientes. No hay nada de nada de nada. De aquella época, cuando a estas horas estaba esto lleno, lleno, lleno. Y ahora no hay nada de nada. Bajó muchísimo la venta. Hay muy poca gente de paso, la gente del barrio no es suficiente para que podamos asistir y esto va muy mal. Principado y Ayuntamiento de Oviedo trabajan ya en varios proyectos sobre el futuro del barrio. Ideas que de momento son solo eso y que abarcarían usos tan diferentes como zonas verdes, residencias para la tercera edad, una nueva comisaría de policía, centros de formación profesional, aparcamientos o viviendas. El debate sobre cuál debe ser el uso más óptimo que se le dé tanto a los solares como a los edificios ahora liberados del antiguo Hospital Central de Asturias está en las administraciones y también en la calle. Tras la propuesta de tres opciones diferentes por parte del Principado, Ayuntamiento de Oviedo y vecinos dicen no estar de acuerdo con ninguno de ellos al 100%. Podemos decir claramente que no las compartimos. Queremos claramente incorporación de nuevas sedes universitarias en estos terrenos y zonas de reserva para futuras necesidades, Ciudad de la Justicia para agrupación de la desgregación actual y mantener un hospital urbano en el Cristo para atender las necesidades como cualquier otro lugar de Asturias y que son complementos de Luca. De todas las propuestas de las administraciones, la de la construcción de viviendas es la que cuenta con una mayor oposición vecinal. Eso realmente es la parte más negativa de todas las propuestas que se han ofrecido porque ni se las quiere sin anestesia ni se les espera. Entonces, ¿por qué? Porque realmente está supercubierto con cerca de 25.000 viviendas en la ciudad de Oviedo y próxima a esta zona unas 15.000. ¿Hacen falta viviendas en el Cristo? No, hija mía, que va, para nada. Si hay 15.000 viviendas en Oviedo vacías, ¿qué le vamos a hacer más viviendas para nada? No, no es tontería. Yo estaría por la, no sé, la Ciudad de la Justicia, alguna ciudad gubernamental, de oficinas de gobierno y aglutinar aquí todos los servicios. Sería lo ideal, vamos. Sobre el resto de propuestas, muchos vecinos y comerciantes confiesan temer que cuando éstas se materialicen, para ellos será demasiado tarde. ¿Os parece solución para salvar los negocios? No, porque esto va a tardar. Entonces los negocios no van a aguantar un año, no pueden aguantar. Claro, es que aquí, por ejemplo, mi jefe, yo estoy, éramos cinco, ahora está él y yo. Entonces, dentro de dos días, pues a mí ya hará y él cerrará. Porque esto tendría que haber sido un planteamiento de hace años, cuando empezamos a movilizarnos parte de la población de aquí, que nadie nos hizo caso. Entonces, ahora, sobre la marcha, las cosas no se hacen. ¿Tenéis la sensación de que esto no va a ser ni para el mes que viene ni para el año que viene? No, no, por supuesto que no. Esto requiere tiempo, estudio y, bueno, después si no hay dinero, ¿qué se va a hacer? En espera de que las propuestas presentadas se lleven a cabo, el Principado quiere dar un uso temporal a algunos espacios del barrio dentro del proyecto denominado Abierto Mientras Tanto, que consistiría en destinar espacios verdes para huertos urbanos, circuitos para actividades deportivas y conciertos al aire libre, una escuela de educación vial o platós de cine. Ideas para las que los vecinos contestan y, mientras tanto, ¿qué?